Bienvenido a It's About Time, es hora de afilar, una técnica clásica para el afilado de raspadores y curetas. Este método para afilar raspadores y curetas se basa en una técnica desarrollada por Sherry Burns, autora y creadora de Es Hora de Afilar, así como consultora educativa para Hugh Freedy Manufacturing Company. Los módulos que aparecen en esta presentación guiarán al operador a través de principios generales necesarios para aprender a afilar, así como para demostrar el método Es Hora de Afilar. Este enfoque para afilar raspadores y curetas periodontales utilizará una simple imagen visual de las manecillas del reloj para establecer las posiciones correctas a la hora de afilar un instrumento estacionario con una piedra en movimiento. ¿Por qué afilar los raspadores y las curetas? El objetivo del afilado de los instrumentos es restablecer el filo de su hoja de corte para conservar la forma original de la misma. Esta presentación enseña una técnica que utiliza un reloj de manecillas como guía para la alineación adecuada del instrumento y la piedra de afilar. Con la práctica, esta técnica permitirá producir bordes afilados consistentes en raspadores y curetas. Los odontólogos saben que los instrumentos afilados son muy eficaces para la eliminación de depósitos. El uso repetido de un instrumento desgasta las partículas de metal de la hoja de corte, causando que el filo adopte una forma redondeada, dando como resultado un borde romo e ineficaz que puede deslizarse sobre un depósito en lugar de retirarlo. Con un borde cortante redondeado, el operador tendrá que aplicar mayor presión y usar más repeticiones para retirar el depósito. Un instrumento con bordes afilados fácilmente removerá los depósitos. Esto hará que el operador utilice menos presión manual y eliminará con menos esfuerzo los depósitos. Las desventajas de usar raspadores y curetas sin afilar incluyen eliminación ineficaz de depósitos, menor calidad de trabajo sin importar la habilidad clínica, aumento de la presión manual, reducción de la sensibilidad táctil, aumento de la fatiga del operador. Cuando un instrumento está desafilado, se tiende a presionar para aplicar más fuerza. Además, se requiere insistir más con el instrumento para la eliminación del depósito. Tomar el tiempo para afilar es importante, ya que los instrumentos afilados proporcionan muchos beneficios. Algunos de estos beneficios incluyen, mejora la remoción de cálculo, reduce la fatiga manual, mejora la sensibilidad táctil, minimiza la incomodidad del paciente, mejora la eficacia del instrumento. Piedras de afilado Las piedras de afilado se utilizan para restaurar los filos en instrumentos desafilados. Con el fin de producir filos consistentes y precisos, es importante seleccionar la piedra adecuada. Las piedras de afilado están disponibles en una variedad de tipos y granos. Las piedras con granos gruesos pueden afilar el instrumento más rápido que aquellas con un grano fino o medio. Las piedras de afilar se clasifican generalmente en tres categorías. Piedra arcansas, piedra india y piedra de cerámica. Las piedras arcansas se utilizan con frecuencia para afilar raspadores y curetas. La piedra arcansas es una piedra natural de grano fino. El color de la piedra arcansas puede variar entre negro a gris y a un blanco translúcido. Cuando se utiliza una piedra arcansas, es necesario cubrir la piedra con dos o tres gotas de aceite mineral. El aceite lubricará la piedra y ayudará a retener las virutas de metal, evitando que se incrusten en la piedra. Además, asegura que la calidad abrasiva de la piedra se mantenga. La acumulación de restos de aceite y metal que resulta al afilar se llama lodo. Durante el afilado, el lodo debe ser retirado periódicamente de la piedra y del instrumento con gaza. Las piedras arcansas están disponibles en forma plana, de cuña, cilíndrica y cónica. La piedra arcansas es ideal para dar un contorno ligero, así como para mantenimiento regular del filo de los raspadores y curetas. Las piedras india, a veces llamadas piedras I, son piedras sintéticas o hechas por el hombre, las cuales están disponibles en una variedad de formas y tamaños. Las piedras india están disponibles en grano fino, medio o grueso. Las piedras india se utilizan a menudo para reacondicionar instrumentos muy deteriorados. Antes de afilar, se puede utilizar agua o aceite para lubricar una piedra india. Puesto que la piedra india es una piedra hecha por el hombre, no genera lodo como la piedra arcansas. En su lugar, habrá una colección de limaduras de metal que se pueden limpiar con gasa. Las piedras cerámicas son el tipo de piedras más nuevas para afilar. Están disponibles en grano simple o grano doble. Por lo tanto, un lado de la piedra es de grano grueso y el otro lado de grano medio o fino. No es necesario utilizar aceite para la lubricación de esta piedra y puede utilizarse en seco o con agua. Esta piedra que vemos aquí es una piedra de grano doble. El lado azul es más abrasivo y se utiliza para reacondicionar instrumentos desafilados, mientras que el lado blanco tiene un grano más fino y se utiliza para mantenimiento de rutina. Independientemente del tipo de piedra que se utilice para afilar, es importante cuidarla adecuadamente. Después de afilar, limpia la piedra con una gasa para eliminar el lodo o limaduras de metal de la superficie de la piedra. Esto se debe hacer con los tres tipos de piedras de afilado, arcanzas, india y cerámica. Además, la piedra de afilado se debe limpiar de residuos adicionales frotando con un cepillo o colocándola en un limpiador ultrasonico. Después de esta limpieza, las piedras pueden esterilizarse en el autoclave, en un cassette de instrumentos. Tenga en cuenta que para obtener un afilado eficiente, se debe seleccionar la piedra apropiada para la tarea. Las piedras arcanzas se utilizan para un suave recontorneo o para un mantenimiento regular. Para instrumentos que estén muy desafilados, se necesitarán piedras más abrasivas como las piedras india o cerámicas para crear un borde cortante afilado nuevo. Principios básicos del afilado de instrumentos. Tanto para raspadores como para curetas, hay principios básicos a considerar antes de afilar. Estos incluyen diseño del instrumento, agarre del instrumento, agarre de la piedra, evaluación del filo del instrumento, área de trabajo para el afilado. El diseño específico de un raspador o cureta ayudará a determinar los ángulos correctos para el afilado. Todos los instrumentos dentales tienen un mango para sujetar el instrumento, la unión funcional que conecta el mango con el extremo de trabajo. La unión funcional de los instrumentos varía en diseño para permitir la adaptación a las diferentes superficies de los dientes y un extremo de trabajo que consiste en un borde cortante con uno o dos filos. La unión funcional del instrumento puede dividirse en dos secciones. La unión funcional que se extiende desde el mango hasta el inicio del extremo de trabajo y la unión terminal que es el área del instrumento entre el borde cortante y la primera curva o angulación de la unión funcional. La unión terminal es una parte crucial del instrumento durante los procedimientos de afilado. La unión terminal del instrumento es la que debe estar alineada correctamente durante el afilado. Tenga en cuenta que para un raspador en forma de hoz, como el H6-7, la unión terminal es redondeada, se extiende desde el borde cortante y se une con la unión funcional. Para una Gracie 13-14, la unión terminal se extiende desde el borde cortante hasta la primera curva o angulación. Los dos tipos de uniones serán importantes cuando se acomode el borde cortante que va a ser afilado. Al afilar raspadores y curetas, la toma del instrumento siempre es la misma. En su mano no dominante, sostenga el instrumento verticalmente con un agarre firme en la palma de la mano. La hoja a afilar debe estar en la parte inferior con la punta hacia usted. Apoye el pulgar en la unión funcional superior. Esto es muy importante, ya que ayudará a estabilizar el instrumento cuando se aplica presión durante el afilado. Apoyar su codo sobre una mesa también ayudará con la estabilidad durante el afilado. Al afilar raspadores y curetas, la piedra siempre se toma de la misma manera. El agarre debe ser en la mitad inferior de la piedra con el pulgar en el borde que está hacia usted y los dedos en el borde que está lejos de usted. Esto estabiliza la piedra y ayuda a mantener un movimiento vertical y constante durante el afilado. Además, minimiza la tendencia a mover la piedra con un movimiento giratorio o de rotación que puede entorpecer el filo del borde cortante. Antes de afilar es útil tener todos los materiales necesarios. Para empezar, es importante que la superficie de trabajo sea plana. Esto le dará estabilidad al codo durante el afilado y le permitirá ver el instrumento a nivel de los ojos. Una buena fuente de luz y lupas de aumento son vitales para evaluar correctamente el borde de la hoja. Es importante elegir la piedra de afilado que mejor cumpla con la tarea. Puede ser una piedra de arcansas, india o de cerámica. Además de una piedra plana, también puede ser necesaria una piedra cilíndrica o cónica. Unos aplicadores con punta de algodón, lubricante de aceite o agua, gasa y un vástago plástico de prueba completarán el área de trabajo. Evaluación del filo del instrumento. El estado del filo del instrumento debe evaluarse antes y después de afilar. Antes de afilar, el borde cortante debe ser evaluado para determinar qué tan desafilado está. Algunos instrumentos pueden requerir un afilado ligero, mientras que otros pueden necesitar reconfiguración de la forma o reacondicionamiento. Después de afilar, es vital evaluar si los objetivos del proceso de afilado se han logrado. Existen dos métodos para determinar la condición del filo del instrumento, la inspección visual o prueba de reflejo y el vástago de plástico para prueba. Para inspeccionar visualmente un borde cortante, sujete el instrumento bajo una luz y gire el instrumento hasta que el borde se encuentre frente a la luz. Un borde desafilado reflejará la luz cuando se haya redondeado por el uso. Un borde filoso aparecerá como una línea fina que no reflejará la luz. Es útil usar lupas o un lente de aumento cuando se están inspeccionando los instrumentos para detectar un borde desafilado. También se puede utilizar un vástago de prueba de acrílico o plástico para determinar el filo del instrumento. Cuando se sigue el procedimiento de prueba adecuado, el borde afilado morderá o hará una muesca en la superficie del vástago de prueba y se escuchará un sonido de como un clic metálico. Un borde desafilado deslizará sobre la superficie del vástago de prueba. Es importante tener en cuenta que la hoja no presentará desgaste uniforme. Algunas secciones del borde cortante pueden tener más uso que otras. Por esta razón, es esencial evaluar la condición de toda la longitud del filo de la hoja. Afilado de raspadores en hoz Los raspadores en hoz curvos tienen dos bordes de corte. Estos bordes de corte están formados por la unión de la superficie facial de la hoja con las dos superficies laterales. Los dos bordes de corte se encuentran en el extremo del instrumento para formar una punta afilada y puntiaguda. El raspador en forma de hoz tiene una parte posterior casi puntiaguda y la vista en sección transversal revela una forma triangular. Los raspadores en hoz rectos, como los jacket, también tienen dos bordes de corte que se juntan en la punta de la hoja. Tanto en los raspadores en hoz curvos como en los rectos, la superficie facial de la hoja está posicionada en un ángulo de 90 grados con respecto a la unión terminal. Este es un factor clave que se debe tener en cuenta al posicionar la hoja de corte y la piedra durante el afilado. Durante el afilado, los bordes de corte serán restaurados por el roce de la piedra contra las superficies laterales de la hoja. No se recomienda que la superficie facial se afile, ya que esto puede debilitar la hoja. Al afilar un raspador en hoz, toda la longitud de la hoja debe ser afilada. Esto incluye el talón, el centro y la punta de la hoja. Al afilar, la piedra se moverá a lo largo del borde de la hoja desde el talón hasta el centro y finalmente a la punta de la hoja. Antes de comenzar el proceso de afilado para los raspadores en hoz, reúna los materiales requeridos. Es esencial tener una superficie de trabajo firme y plana con la iluminación adecuada. El uso de lupas o lentes de aumento es esencial para ver claramente los bordes de la hoja del instrumento. También será necesario una piedra plana para afilar, una piedra cilíndrica para afilar, aceite o agua para la lubricación dependiendo del tipo de piedra a usar, aplicador con punta de algodón, gaza, un vástago de prueba de acrílico o plástico. Para preparar la piedra Arkansas para afilar, aplique una o dos gotas de aceite mineral en la superficie y extienda el aceite sobre la piedra con su aplicador. Sostenga el raspador en hoz en su mano no dominante con un agarre de palma seguro. Sujete la unión funcional superior con el pulgar y coloque el codo directamente delante de usted sobre una superficie plana y estable. La posición del pulgar es muy importante, ya que esta es la que compensará la presión que se aplicará cuando se afile la hoja inferior. Utilizando las manecillas del reloj como guía, sujete el instrumento verticalmente con la unión terminal inferior posicionada en las 12 en punto. La punta del instrumento debe estar mirando hacia usted. Coloque el lado lubricado de la piedra contra la superficie lateral derecha de la hoja. Los operadores diestros deben inicialmente colocar la piedra en las 12 en punto y luego inclinar la parte superior de la piedra ligeramente lejos del mango, a aproximadamente 3 minutos después de las 12 en punto. Los operadores zurdos inclinarán la piedra a aproximadamente 3 minutos antes de las 12 en punto. Comience a afilar con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, comenzando en el tercio del talón de la hoja y progrese lentamente moviendo la piedra al tercio medio y finalmente al tercio de la punta. Mantenga la piedra en un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, con movimientos largos y presión moderada. Termine con un movimiento hacia abajo. Para afilar el borde de corte opuesto, gire el instrumento de forma que la punta se dirija hacia el lado opuesto a usted. Mantenga el agarre seguro con la palma de la mano y sostenga la unión funcional con su dedo pulgar, manteniendo el codo sobre la mesa frente a usted. Coloque la unión terminal inferior marcando las 12 en punto. Coloque la piedra lubricada en posición vertical a las 12. Los operadores diestros deben inclinar la parte superior de la piedra ligeramente a 3 minutos después de las 12 en punto. Los zurdos inclinan la piedra ligeramente 3 minutos antes de las 12 en punto. Repite el proceso de afilado comenzando en el tercio del talón de la hoja y progrese lentamente moviendo la piedra al tercio medio y finalmente al tercio de la punta. En este momento es posible que también desee utilizar gasa para limpiar las limaduras de metal de la piedra. Para finalizar el afilado del raspador en hoz, mantenga la hoja al nivel de los ojos con la unión terminal situada a las 12 en punto. Coloque una piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja en posición horizontal. Ligeramente ruede la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja desde el talón hasta la punta. Esto eliminará los bordes sobrantes del metal. Para terminar de afilar un raspador de jaquete, coloque el instrumento con la unión terminal a las 12 en punto y con la punta mirando hacia usted. Ligeramente mueva una piedra plana a lo largo de la cara de la hoja con un movimiento de lado a lado. Para probar el filo del borde cortante con un vástago de plástico de prueba, sostenga el vástago en su mano no dominante entre el pulgar y el dedo índice, cerca de la parte inferior del vástago. La posición para el vástago plástico de prueba es a las 12 en punto. Sostenga el instrumento en su mano dominante con un agarre del lápiz modificado. Coloque su punto de apoyo en el lado derecho del vástago de prueba. Coloque el instrumento en la parte posterior del vástago de prueba con la punta hacia usted. Coloque el borde de corte que va a ser evaluado contra el lado izquierdo del vástago de prueba opuesto a su punto de apoyo. Incline la unión terminal ligeramente hacia el vástago de prueba con el raspador en el mismo ángulo que usaría para remover depósitos. Coloque el borde de corte lateralmente en el vástago y suelte. Pruebe toda la longitud de la hoja, el talón, el centro y la punta. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. También se escuchará un clic metálico cuando suelte rápidamente. Es importante no raspar el vástago pues esto desafilará la hoja. Afilado de curetas universales. Las curetas universales tales como Langer, Columbia y Barnhart tienen dos bordes de corte paralelos que están formados por la unión de la superficie facial con las dos superficies laterales. Los dos bordes de corte se encuentran en el extremo del instrumento para formar una punta redondeada. La superficie inferior de la hoja es redondeada y la vista en sección transversal revela una forma de semicírculo. La superficie facial de la hoja de una cureta universal está colocada en un ángulo de 90 grados con respecto a la unión terminal. Este factor es clave recordarlo al colocar la hoja y la piedra durante el afilado. Al afilar una cureta universal, los bordes cortantes serán restaurados por la fricción de la piedra contra las superficies laterales de la hoja. Antes de comenzar el proceso de afilado, reúna los materiales requeridos. Es esencial una superficie de trabajo resistente, plana y con iluminación adecuada. El uso de lupas o lentes de aumento es importante para ver claramente los bordes de la hoja del instrumento. También será necesario una piedra de afilar plana, una piedra cilíndrica, aceite o agua para lubricación, dependiendo del tipo de piedra, aplicadores con punta de algodón, gasa y un vástago plástico de prueba. Para comenzar el proceso de afilado, sostenga la cureta universal verticalmente en su mano no dominante. La hoja que afilará estará en la parte inferior con el extremo redondo hacia usted. Sujete la parte superior de la unión funcional con el pulgar y coloque el codo directamente frente a usted sobre la mesa. Esta posición es importante porque brinda estabilidad a la hora de afilar la hoja inferior. Utilizando el reloj como guía, sujete el instrumento verticalmente con la unión terminal inferior colocada a las 12 en punto. Coloque el lado lubricado de la piedra contra la superficie lateral derecha de la hoja. Inicialmente, coloque la piedra a las 12 en punto. Los operadores diestros deben inclinar la parte superior de la piedra ligeramente tres minutos después de las 12 en punto. Los zurdos inclinarán la parte superior de la piedra tres minutos antes de las 12 en punto. Comience a afilar con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, comenzando en el tercio del talón de la hoja, y progrese lentamente moviendo la piedra al tercio medio y finalmente al tercio del extremo redondo. Mantenga un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, usando movimientos largos con presión moderada. Termine con un movimiento hacia abajo. Para afilar el borde de corte opuesto, gire el instrumento de modo que el extremo quede opuesto a usted. Mantenga el agarre seguro con la palma de la mano y sostenga la unión funcional con su dedo pulgar, manteniendo el codo sobre la mesa frente a usted. Coloque la unión terminal inferior a las 12 en punto. Coloque la piedra lubricada en posición vertical indicando las 12 en punto. Los operadores diestros deben inclinar la parte superior de la piedra ligeramente 3 minutos después de las 12 en punto. Los zurdos deben inclinar la piedra ligeramente a 3 minutos antes de las 12 en punto. Repite el proceso de afilado comenzando en el tercio del talón, progresando hacia el centro y finalizando en el extremo de la hoja. Para mantener la forma redondeada del extremo de la cureta, gire el instrumento de forma que el extremo señale a las 13 en punto. Coloque la piedra debajo de la hoja a las 13 en punto e incline hacia arriba a la posición de las 12 en punto. Mueva la piedra con un movimiento constante hacia arriba y hacia abajo, superponiendo los movimientos y girando alrededor del extremo para mantener la forma redondeada. Para finalizar el afilado de una cureta universal, sujete la hoja al nivel de los ojos con la unión terminal situada a las 12 en punto y el extremo hacia usted. Coloque la piedra cilíndrica a lo largo de la cara del instrumento a las 3 y a las 9 en punto, presionando ligeramente hacia abajo, ruede la piedra a lo largo de la cara desde el talón hasta el extremo para eliminar los bordes sobrantes de metal. Para probar el filo del borde cortante, sostenga el vástago de prueba en su mano no dominante entre el vulgar y el dedo índice, cerca de la parte inferior del mismo. Sostenga el vástago plástico de prueba en forma vertical a las 12 en punto. Sostenga el instrumento en su mano dominante con un agarre de lápiz modificado. Coloque su punto de apoyo en el lado derecho y cerca del centro del vástago de prueba. Coloque el instrumento en la parte posterior del vástago de prueba con el extremo hacia usted. Coloque el borde de corte que va a ser evaluado contra el lado izquierdo del vástago de prueba opuesto a su punto de apoyo. Incline la unión terminal ligeramente hacia el vástago de prueba, con la cureta en el mismo ángulo que usaría para remover depósitos. Coloque el borde de corte lateralmente en el vástago de prueba y suelte. Pruebe toda la longitud de la hoja, el talón, centro y el extremo. Un borde afilado morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. También se escuchará un clic metálico cuando suelte rápidamente. Si el borde de corte se desliza sobre el vástago de prueba, podría ser que la hoja sigue desafilada. Curetas Gracie Las curetas Gracie son diferentes a los raspadores en hoz y a las curetas universales, pues la superficie facial de la hoja se inclina hacia abajo en un ángulo de 70 grados, creando un solo borde de corte funcional para afilar. La única hoja de corte es el borde inferior de la cureta Gracie. La superficie inferior de la hoja Gracie es redondeada y a la vista en sección transversal revela una forma de hoja semicircular inclinada. Los instrumentos Gracie son diseñados pareados y cada hoja está identificada por un número. Cada cureta Gracie de doble punta tiene una hoja de número impar y otra de número par. Por ejemplo, el Gracie 1-2 tiene la hoja número 1 en un extremo y la hoja número 2 en el extremo opuesto. Este número es importante ya que ayuda a determinar la posición de la hoja para el afilado. Es importante saber que el borde de corte inferior de una cureta Gracie puede dar la ilusión que la hoja se curva hacia un lado, pero esto no es correcto. Una inspección cercana muestra que el borde de corte inferior es paralelo al borde no funcional de la Gracie. Solo está más bajo debido al ángulo de 70 grados de la hoja. Esto es importante recordarlo para conservar el diseño original de la hoja al afilarla. Afilado de curetas Gracie El ejemplo de afilado de una cureta Gracie se mostrará con un operador diestro. Los zurdos pueden continuar usando las instrucciones inversas. Para afilar una cureta Gracie comience con el extremo número impar. Tome el instrumento verticalmente con su mano no dominante y con este extremo redondo dirigido hacia usted. Sostenga firmemente la unión funcional superior del instrumento con su pulgar. El borde a afilar estará hacia la derecha de la punta de trabajo. Enfóquese solo en la unión terminal del instrumento que está entre la hoja y la última curva. Ligeramente gire la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12. Posicione la piedra contra la superficie lateral derecha hacia las 12 en punto y gire la piedra aproximadamente 3 minutos después de las 12. Comience a afilar con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, comenzando en el tercio del talón, siguiendo en el tercio medio y finalmente en el tercio del extremo redondo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando esté afilando, no rote la piedra mientras se está moviendo del talón al extremo de la hoja. En lugar, proceda a afilar en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño original. Para redondear el extremo del lado impar de la cureta, mantenga la unión terminal a 3 minutos antes de las 12. Gire un poco el instrumento hasta que el extremo señale las 3. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Sujete la piedra a las 3 en punto y gírela hacia arriba, hacia las 2 en punto. Mueva la piedra constantemente, superponiendo los movimientos y girando la punta para mantener la forma redondeada. Finalmente, la superficie facial puede ser terminada. Para hacer esto, posicione la unión terminal a 3 minutos antes de las 12, con el extremo hacia usted. Coloque la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja, horizontalmente a las 3 y a las 9 en punto. Ligeramente ruede la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja, desde el talón hasta el extremo. Es muy fácil probar el filo de la hoja de las curetas Grazy, porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago de prueba. La posición de la unión terminal de la cureta Grazy y el vástago de prueba serán la alas 12 en punto. En su mano dominante, sostenga el instrumento con un agarre de lápiz modificado para los extremos impares. El extremo debe estar hacia usted. Coloque el instrumento detrás del vástago de prueba y coloque el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago. Coloque su dedo anular contra el lado del vástago de prueba opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presione el borde de corte contra el vástago de prueba y suelte. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago. También se escuchará un sonido metálico cuando se retire el instrumento. Asegúrese de probar toda la longitud de la hoja. Para afilar el lado de número par de la cureta Grazy, sostenga el instrumento verticalmente en su mano no dominante, con este extremo dirigido en sentido opuesto a usted. Utilice un agarre de palma firme y asegure la parte superior de la unión funcional con el pulgar. El borde de corte a afilar estará en el lado derecho de la hoja. Concéntrese solo en la unión terminal del instrumento, que es la sección entre el borde de corte y la primera curvatura o angulación. Incline la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12 en punto. Coloque la piedra contra la superficie lateral derecha a las 12 en punto y ligeramente incline la parte superior de la piedra a 3 minutos después de las 12 en punto. Inicie el afilado con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, empezando en el tercio del talón de la hoja, continuando con el tercio medio y finalmente con el tercio del extremo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Grazy es recta y no curva. Cuando esté afilando, no rote la piedra mientras se está moviendo del talón al extremo de la hoja. En lugar, afile la hoja de la cureta Grazy procediendo en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño original de la hoja. Para redondear el extremo de número par de la cureta Grazy, gire el instrumento para que el extremo señale las 3 en punto. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Coloque la piedra debajo de la hoja a las 3 en punto e inclínela hacia arriba hasta las 2 en punto. Mueva la piedra con un movimiento constante, superponiendo los movimientos y girando alrededor del extremo para mantener la forma redondeada. Para finalizar, la superficie de la cara par de la cureta Grazy sostenga la unión terminal 3 minutos después de las 12 con el extremo señalando hacia usted. Coloque la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja, horizontalmente entre las 3 y las 9 en punto. Rueda la piedra ligeramente a lo largo de la cara de la hoja desde el talón al extremo. Es muy fácil probar el filo de la hoja de las curetas Grazy, porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago. La posición de la unión terminal de la cureta Grazy y el vástago de plástico de prueba serán a las 12 en punto. En su mano dominante, sostenga el instrumento con un agarre de lápiz modificado. Para los extremos de trabajo de número par, el extremo deberá estar dirigido en dirección opuesta a usted. Coloque el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago de prueba. Coloque su dedo anular contra el lado del vástago de prueba opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presione el borde de corte contra el vástago de prueba y suelte. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. También escuchará un sonido metálico cuando retire el instrumento. Asegúrese de probar toda la longitud de la hoja. Consejos para un afilado efectivo El afilado de mano, así como la eliminación manual de depósitos, es una habilidad en donde la experiencia se desarrolla con la práctica. El afilar instrumentos frecuentemente ayudará a asegurar que esta habilidad se desarrolle rápidamente. Sin embargo, incluso los mejores operadores ocasionalmente enfrentan dificultades al afilar. A continuación, revisaremos algunas de las dificultades más comunes al afilar. Al afilar, es necesario contrarrestar la presión de la piedra con un agarre de palma seguro, con el instrumento sostenido en la palma de la mano y acompañado por el pulgar posicionado cerca de la unión funcional. Cuando la presión de la piedra no es contrarrestada, el instrumento puede deslizarse fuera de posición. Esto ocasionará que los ángulos de afilado no estén correctos y puede resultar en un instrumento incorrectamente afilado. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando esté afilando, no rote la piedra mientras se está moviendo del talón al extremo de la hoja. En lugar, afile la hoja de la cureta Gracie procediendo en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño original de la hoja. Es esencial usar la piedra adecuada para realizar el afilado. Un afilado suave y rutinario se puede lograr con una piedra de grano fino, tal como la piedra de Arkansas. Los instrumentos romos primero requerirán de un reacondicionamiento con una piedra de grano gruesa para modelar el borde y luego se terminan con una piedra de grano más fina. Otro error común durante el afilado es arrastrar o cepillar la hoja recién afilada a lo largo del vástago de prueba. El operador puede evaluar el filo de la hoja al probarlo en el vástago de prueba de plástico. Sin embargo, es esencial utilizar la técnica de prueba apropiada, en donde el extremo del instrumento muerde o hace una muesca en el vástago de prueba. Deslizar la hoja a lo largo del vástago de prueba de plástico puede desafilar la hoja que acaba de ser afilada. Al igual que el desarrollo de cualquier otra habilidad, la práctica es necesaria para perfeccionar la técnica. A medida que practique este método de afilado y se vuelva más eficiente, se va a dar cuenta que va a poder afilar sus raspadores y curetas más rápida y fácilmente y con más precisión. Afilar sus instrumentos frecuentemente le ayudará a disfrutar de los muchos beneficios de trabajar con instrumentos que están en condiciones perfectas. ¡Suscríbete al canal!